Buenas, miren aquí se están agarrando las greñas todo La Erika estaba haciendo una picardillada allí ¿Yo? Sí, vos, le estaba cortando el pelo a la radio Y la radio no podía soltar porque la moto me calló ¿Y saliste con el gusto o no? ¿Te pasemos de hacer la Chano, güey? ¿Esto vale oro? Vamos a hacer un amarre con él ¿Oye? Venga, venga, venga Bájale la panza Oye, si tengo máquina Chano, venga, pues Chano, le hacemos un nuevo corte, hombre ¿Me voy a dejar que me quiten los pelos de la barba? Venga, pues Uy, qué lindo Uy, cuídate, güey Estorbo yo machera Ay Yo le quería quitar el pedacito que se le sale ahí, pero no quiso Vaya, Chano, siéntes aquí, pues Yo me voy a dedicar a la barbería Venga, Chano Chano, la vamos a cortar Venga, venga, venga Venga, venga, venga Si quieres que lo vean más Véngase Peor es nada Siéntese Aquí, ve No me siento No, hombre, a este lado es, aquí, aquí Venga, por acá Bueno, aquí, qué sé, aquí, aquí, aquí Ahí está la silla Hágalo Vamos a anillo ¿A dónde me voy a quitar, pues? ¿De pastado se lo voy a hacer? ¿A dónde, pues? ¿Corte uve? Corta uve Corta uve Venga, hombre, usted tiene que confiar en nosotros Solo la bolsa Quítese de bolsa Tendeme eso, échátelo a la bolsa Se le va a llenar de bolsa La bolsa tuya ¿Por qué no me lo puedo llevar? Mejor quíteme la barba La barba, es que solo de pastado, ya va a ver cómo le va a quitar Va a quedar nueve Nuevecito, nuevecito, va a quedar Yo solo le digo que no se va a conocer Tres gentes, es lo menos ¿Como qué chocollo tiene? A ver Vamos a ir al puesto de las De las choyes Gracias Vamos a hacer una cosa No, no, promesa no me haga Así es ¿Los voy a llevar de las choyes? Promesa no me haga, hija Aquí está la camisa Ya espérate, las ancillas también en los cuadros No, 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 no Adorante Adorante Dino Si en lo que yo le quito lo de la barba, vos lo de pastado con la tijera así Dale, dale Ahí está la Erika, la tiende Ahí está No, no, no No hombre, si abriste la barba Va por la barba No, no Al final porque esta ni mala no me haga No se mueva Cacha, no le quites el pil Solo que esta lima es el mismo Me siento, no me acuerdo No se menea y echalo Es que el siempre mantiene su sonrisa Su sonrisa de oreja a oreja Es de hacerle mascarilla de aguacate también porque esta todo borroñoso de acá Riosito va a ganar Se la da, la va a querer comer a besos Sí Dios me alegre Se ha comido pupusas de frijolva Este es de aquí también, mira Se hace el vídeo pasear el labio Se hace el vídeo pasear el labio Las grandes colas como con cola te agarró No lo hagan chistar, Vir No está chistando porque no le voy a poner el labio ahí Voy a poner y lo voy a poner No, no el voy a poner Dale, esta bueno ya si les cortas, no es alambre el que van a cortar Si no cortas los albinos de ti Levanten y no Levante las alas Cuales las alas Si, ve que las alas se las va a devastar Agua ha hecho No ve, a mi me da pena No ve pues Deje Voy a enterar la mano para hacer la... ¡Levátenlo! ¡Venga! ¡Levátenlo! ¡Levátenlo! ¿Qué van a decir los suscriptores? ¡Dame un peine! ¡Dame un peine! ¡Ay no! Espérate, espérate, digo que... ¡Aquí está, Less! ¡Aquí está, Less! ¡No! 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 ¡Aquí está, Less! ¡Aquí está, Less! ¡Vaya! ¡Despegues, madre, aquí! ¡Despegues de la pared! ¡Aquí está! ¡Está estrenando y lloviendo! ¿Quién dijo? ¡Mierda! ¡Cuándo lo van a atender! ¡Nadie lo va a atender así como lo están atendiendo! ¡Nos es el que más quieres! Por eso... ¡Los patas de gallo me agarran el papá! ¡No se meneye, pues! ¡Tranquilo! ¡A este es el barro le va a pasar llevando! ¡Que se lo va a volar! ¡Le levanta de la mano! ¡Vuelve! ¡Bien! ¡Opera! ¡Sí! ¡Porque a él le pese! Una de las... O sea... ¡No creo que le pese! ¡Ey! 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 ¡Venga! 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 ¡Si ya no comenzaron! ¡No me llegaste! ¡Sí! ¡Por eso venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Es que después va a quedar al pericón! ¡Ahorita más no le he pasado nomás! ¡Es que el pericón no le va a pasar! ¡Me lo voy a llevar con tijeras mejor! ¡Porque aquí te lo voy a hacer! ¡Con la tijera me la quita la tres! ¡Pues! ¡Jajajaja! ay para mi amor ya sale mire que me viene salud mi amor levante la mano ya por favor ya no si quisiera echar el brazo adentro mas que ni limones hay ahorita por que me agarran por que me agarran amigos clientes pues por que me agarran amigos clientes por que me agarran amigos clientes si va a quedarte como es nuevo lo queremos para nosotros renovado el chato ni lo va a conocer ay dios si va a pensar que otro Danilo García nació que esta cociendo las cheles esta cociendo las gemeneye que le guardan le guardan escala este animal ha le echado un filo no se me neye 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 despues lo vamos a arreglar ahorita solo se lo esta devastando vaya ya levantelo pero no se me neye girando la barbaria tranquilo be no van a conocer la chola no se me neye 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 espere aqui algo me levanta en el sentido be y despues tengo que ir a que me empajere en el pelo empajere en el pelo no se me neye si yo lo voy a dejar terminado pero matado ya sabe yo con la tijera es que la tijera la uno no hombre ya va a ver que va a quedar uvita no que en chuta la mano otra vez le puedo volar si la niña cande no lo mató al día el jaripeo si la tijera va a volar quien chuta a quien decir corte uv se lo voy a dejar puto punto va a tener bañada la casa todavia asi se va a ir ya mierda no pal rio vamos alla se va a bañar tranquis tranquilo ya se ve el cambio ya se ve el cambio de chano si un chico muy obediente ya se va viendo mas mejor es que chano no es feo para que no se cuida mal formado esta mal formado esta que no es feo lo que esta un poquito mal arreglado nosotros vamos a dejar algo como mejor se arruina y al otro lado ya lo demostraste no dale levante levante la mano el agua va a enjutar de un sol duro peso pluma va a quedar si pedro cuma gran artista bien famoso pedro cuma la ceja le voy a quitar la ceja vamos a ver como le ve el corte aqui arriba abajo del cuadrado dijo cantinfa si jajaja 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 despues me lo va a quitar chano a mi jajaja 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 jugues asc jajaja 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 como que este no le hagas como que este daría que se va a ver este de bruto me agarran a mi hay para ver que le van a decir vaya o sea mira diferente Chanito es que nosotros no lo queremos fregar no me quieren chimar no me diga malas palabras nosotros no lo queremos que este quede mal sino que este corte es un corte redondo devastado de la orilla esta llama cole sandilla de las sandillas largas Maduro el pein necesito verlo de frente yo pónganme de perfil de magueros ahora es un poco caída dijo Cantinflas vamos le hice una escalita extra como que ya un grado de casa de dos plantas nos esta quedando ay maria un gran dolor el suprendimiento barbería loro creo que ya no voy a andar pagando porque me quita el pelo que tiene la maquina lo único que usted va a dejarle la rayita a uno en esto de aqui si bien que me hace una raya algo cerca de la frente con la pinta y es gran si el oro le halla lo que pasa es que el nervios le dan es que como pues si primeros clientes pues no es que pero nunca tan rosa va a decir que va a decir que va a decir que va a decir que una raya le eche devuelve a pasarme las zelubro a mi solo tres parejo pero usted me va a czyli Es el corte, corte acá que es donde Chiricuba Allá hay una rayita pero está debajo de la oreja Andaberra No, es extra Es bastante de hoy en día Si chau, no es que sería Es slow No le está diciendo torturope eso Pedro Kuma Es complicado que también lo haga Se lleva sus tiempos uno Lleva tiempo Pero mira, Gemira es diferente Si Ah, madre, cha mía Fíjate que no No, Gemira, es que el corte de arriba grande y chiquito de abajo da el estilo Ya tiene ganas, Chandra Ay, se loco Tiene una cara Chandra Chandra, mire pues De aquí adelante lo quiero solo con cachucha hasta que le quede aquel pelo Si, si Le voy a poner también el cabello, también que es algo caspa, me le está daliendo Canas también Le voy a echar crema, me van a ir a traer una bocita de crema mucho Mira las pestañas de Chandra son bonitas, son grandes Solo Enroyala Después le vamos a quitar el pelo Tiene bastante Le llega con cachucha a su mamá, Chandra, no lo va más cara, riata Si Y después de donde tengo que ir a que me lo emparejen pues A ningún lado A ningún lado A ningún lado, ¿por qué no me la cholla? Chandra se está quedando Marca registrada, Chandra Marca registrada 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 ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina? De su opinión Está quedando... Nice Mira la X Levanta la mirada Como tu reciclo No va, no, pero algo va Sí ¡Ah! ¡Váyanla ya, pues! No, Loro, yo no vuelvo a ver No, Loro, yo no vuelvo a ver Pues sí, Yami Yami, ¿qué piensas? Está quedando Es que Chano, sí ¿Sabe por qué? Necesitaba eso Porque usted solo se lo... No, Loro, solo se lo desbastó de allí por la oreja Por eso, ahorita le vamos a echar las cosas Hoy sí le van a salir... Porras de bichas Y bastante Cuando usted vaya... ¡Aaah! ¿Qué? Se están matando ya... ¿Qué pasó? ¿Qué? Me va a hacer una mascarilla de huevo con papel higiénico Miren, pues Va y déjenle chistar porque le voy a meter jabón en la boca Chano, comporté Tranquilo hombre Sea un niño humilde, obediente Por eso Cierra la boca, cierre Déjese llevar Tranquilo hombre, no estés malcriado Chano Mire que nosotros queremos... Queremos que usted se mire bien, vermelazo Te... Chano Te... 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 Tranquilo, bebé, tranquilo Tranquilo No, oye como pone la voz Mira, ahí está Ahí está. Yo me aseguro que cuando le miren a un labio brilloso, está un beso. Un gran labio que está hermoso. ¿Por qué? ¡No me ve! ¿No han visto nada? Ay, no. Su mamá ni lo va a conocer. Lo va a ver bien cuando llegue. ¿Cómo que no? No tengo toalla húmeda. No sé. Algún trapo. Ah, está una toallita verde con la que limpio. Gran brinco de la cola ya. Con la que limpio la camioneta. Allá, anda a los hujales que están adentro. ¿Se recuerdo? No tengo toalla. Está una toallita verde que está en la ropa lejos. A mí me llegan esos gritos que pega Chano. Ahí está. Bien gracioso. Sí. ¿No lo veas? Graciosa con colito. ¿Qué piensa Chano? ¿Será que se va a ver más bien? ¿Cómo piensa usted? Está limpia. ¿Qué piensa? Yo quiero la fundera bañada. Está húmeda. Se te baje. ¿Te gusta la vaca? ¿La bañe? Nuevecito, nuevecito. ¿Qué va más? No, pida. Me tomo el fiebre bañada acá. No, no para el río, ¿no? ¿Cuál río? Del naranjo. Le voy a hacer un de-paste. Para echarle lo que es el corte. Los mocos. Los mocos. Si no, lo oran te llamo. Ya porque anda enferma. Hasta nosotros vamos a prender los cortes. Sí. Como que los son popos venían, pero... Ya vamos a quitar el fleco allá, ¿no? Sí. No, después para allá. Sí, se lo vamos a emparejar. Qué brusco chero, Diana. Lo han hecho el tejer ahí arriba. Qué gracioso popos. Lo emeneye. Lo emeneye. Chano. Va, y después vamos a quitar el fleco. No, usted le va a echar la cuerpa. Mira, Cante dice que lo he dejado mal. Chano. El cariño le está a reír lo que lleva la llave. Cocolito le está diciendo, está chistando. El maestro. No, yo también lo comienzo. El maestro me dio la llave. Ahora, ahora te tiene que llegar. Ahora lo también. No, me toca la apagada. Vuelta y me ve. me quedo paren la mirada hasta pelos me entraron pero mira este le dejaste muy largo de la esquinita un poquito un poquito llega y no nos pasamos de lanza crema me hizo si no me muevas me atrepe mucho no por ahí me falta aquí la cual me ve arreglasela con la alba esta bien esta bien esta esta señor bendiceme por favor que esto que voy a hacer ahorita no se va a ponerle lo dejan no se va a ponerle no pero si no se arruinan yo si que porcitas vay 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 eso que tiene que ser que ahí dentro esta tiene que ser que tiene que ser cositas y no 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 va a alcanzar a sacarlo ¿tarei? papito yo lo pido señor no me voy a pasear en la olla de leche no se vaya a meniachar ponen música de tensión no ya no ya tranquilo no se meneje aquí esta con con gina con gina no se meneje porque el animal la viene con piel si tiene piel alul 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 no tienes agua alul 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 No, brachano, yo estoy chillando, si te va quedando bien. Chublarate. Chublarate. Te vicio mierda. Te cortas las cejas, también. Ok. Me remanecen. Señor, dame poder, papito, te lo pido. Este joven ha confiado en mí. Yo he confiado en usted de bruto. No, no, ahí va. Es que el pelo de Chano es bien raro, cómo le crece. Es normal ese pelo. Chami, desayunando. Por ejemplo, le vuelve al oro y nos toca desayunar a nosotros con un mango también. Exacto. Almozal, porque es para el mar. No hagas cara de Chano, siéntase confiado. Confía en el proceso. Ah, exacto. Que aquí no le va a pasar nada. Solo se va a ir sin una oreja, pero nada más. No, no es M&A. No, tampoco es. No es M&A, porque como eso también, no. Tiene filo. Yo siento que a Chano si le cuadraran la frente, como les dije, si le quedara perfecto. ¿Corto? ¿Será? Dije que le hagan el cepillo. ¿Va, que sí? ¿El cepillo? Es que nosotros sabemos. Va, sí. No, 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 no. No, 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 no. Ay, a mí cuando me quito, me voy a arreglar las cejas. Como yo siempre me salen espinillas ahí, pa, a la paz. Se me las pasa llevando. Y eso de que cuando me cortan pelos, a mí siempre me entrejan. Solo como... ¿Ves? Le está dando paz al bicho que ya le caigo, le vuelvo a sentir. No. No, son espinillas y por eso que me llevo puercas ahí. Sí. Debe ser como una espinilla que tenía ahí. Deja, me trae una pichinquita de agua para lo que es el asebo, ¿eh? Con trajitas que así. Muy bien. ¿Qué tenés para tomarte, no? No le hiciste la uve, pues. Ay, Dios, con que a Nantes le vuelve a hacer hacer agua. No, ya sí. Le hace la uve y se queda así. No, fíjate que así le queda bien. Sí. Es el plomo en el salón. Te va a doler, te dijo la Yamilet. No, no, ya no. ¡Ay! Una concentración. Exacto. Ya no levanta una chicha. Levántala. La panza, no, la chicha. ¿Le dio la levantó? No le digas por qué. No le digas por qué. Levante la mirada, bebé. Vaya. Vaya, se le aquí, bebé. Ya está. Parejárselo. Ay, no. Para que le agarre. No, con la tijera. ¿Con la tijera? Pues sí, no con la máquina. Pero a él quizás cuadrado le queda muy alto. No, no, es que solo fue unas puntitas nomás. No, no, es que solo fue unas puntitas nomás. No, no, es que solo fue unas puntitas nomás. Igual que la tijera, bebé. ¿Era recto o como para abajo? No, hombre, es que es moldeado como tiene el pelo. Solo estoy quitando las puntitas. Y van a decir que no lo miran como nuevo. Es que lo estoy limpiando. Yo quizás voy a la casa a bañarme. No, ya no vamos. Presten mi guacal, pues. Mi guacal tiene. Has dicho la verdad. Verdad, Loro, que no tiene guacal. Ah, pues tengo un guacal y me presto. Ya me meto este cuchillo, yo. Qué bojo, hombre. Mira este pelito. Mira este gran pelo que tiene aquí. No le vayas a volar las... ¿Cómo lo veías? Con aguiles las hubieras hecho forma a las veces. También la mata. La mamá cuando lo mire. Le pasaron el exil. Sí. La profesional. Solo que parecía mucha cosquillita, tal, y no le terminé el trabajo. Es que ustedes tienen mucho bruto la garra de muño. No, es que uno... Ve cómo queda. Mira en el espejo y dice sinceramente cómo... Ahí está el espejo. ¿Cuál espejo? De la moto. ¿Cómo se mira usted si ha quedado vergón, honestamente? Mejaron, ha hecho mierda. No, no. No le hemos dejado hecho leña. Y que digan ahí los suscriptores cómo lo miran. Guapo, diga. Porque quedó mejor de cómo estaba o así, lo puedo asegurar. ¿Cómo se mira? Puro de esos bichos. A la casa a bañarme y me esperan. No, hombre. ¿Ahora vamos a ir a bañar al rillo? Sí, al naranja. Lleven un guacal, por eso. Vámonos. Vámonos, vamos a ir ahorita a la crema ya se la echamos. Sí. Después que se bañe. Y mojado me vengo. ¿Y todos los vamos a ir mojado? Todos me echan la crema. Bueno, pues después... Vamos a ir al naranja a traer agua. Voy a comprar un garrafón de agua y un aparatillo para poner todo. Instalar aquí todo para que no se me aguante aquí el muchacho. Y vamos a ir a hacer una serie allá. ¿Ya llevamos algo planeado? Sí. Vámonos. Vámonos, salud. Nos vemos. Saludos.